Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este le dijo No más monos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este le dijo No más monos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este le dijo No más monos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama, uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este le dijo No más monos saltando en la cama Un monito saltando en la cama, él se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este le dijo No más monos saltando en la cama No más monos saltando en la cama No más monos saltando en la cama Música Cinco patitos fueron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua 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 Pero sólo cuatro vio regresar Música Cuatro patitos fueron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua 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 Pero sólo tres vio regresar ¡Epa! ¡Epa! ¡Me pareció que el zorro anda robando! 3 patitos fueron a pasear, por la colina y más allá Mamá pato dijo, ¡pa! 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 ¡pero solo dos vio regresar! 2 patitos fueron a pasear, por la colina y más allá Mamá pato dijo, ¡pa! 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 ¡pero solo uno vio regresar! y Un patito fue a pasar por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 pero ningún patito vio regresar Triste mamá pato salió a pasar por la colina y más allá Triste mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y ningún patito vio regresar Voy a aprovechar que el zorro salió a pasear y a los patitos voy a soltar Un nativo, dos nativos, tres nativos sin Dios Cuatro nativos, cinco nativos, seis nativos sin Dios Siete nativos, ocho nativos, nueve nativos sin Dios Diez nativos sin Dios hay Diez nativos, nueve nativos, ocho nativos sin Dios Siete nativos, seis nativos, cinco nativos sin Dios Cuatro nativos, dos nativos, dos nativos sin Dios Un nativo indio hay Un nativo, dos nativos, tres nativos sin Dios Cuatro nativos, cinco nativos, seis nativos sin Dios 7 nativos, 8 nativos, 9 nativos indios, 10 nativos indios hay 10 nativos, 9 nativos, 8 nativos indios, 7 nativos, 6 nativos, 5 nativos indios 4 nativos, 3 nativos, 2 nativos indios, 1 nativo indio hay Un nativo, dos nativos, tres nativos indios Cuatro nativos, cinco nativos, seis nativos indios Siete nativos, ocho nativos, nueve nativos indios Diez nativos indios hay Diez nativos, nueve nativos, ocho nativos indios Siete nativos, seis nativos, cinco nativos indios Cuatro nativos, tres nativos, dos nativos indios Un nativo indio hay ¡Gracias! Se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero y tenía un perro Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero y tenía un perro Se llamaba Bingo N-G-O I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero y tenía un perro Se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo y se llamaba Bingo Había un granjero y tenía un perro se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero y tenía un perro se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Papá dedo, papá dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Mama dedo, mama dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Hermana dedo, hermana dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Bebe dedo, bebe dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Papa dedo, papá dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Mamá dedo, mamá dedo Mamá dedo, mamá dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Hermano dedo, hermano dedo Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Hermana dedo, hermana dedo Hermana dedo, hermana dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Aquí estoy, aquí estoy, mírame Bebe dedo, bebe dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Papá dedo, papá dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Papá dedo, papá dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, mírame Jantidanti en la pared se subió, se cayó y se quebró La historia dice que él nunca volvió a ser el mismo que fue Jantidanti no te enojes, que ellos aquí te van a ayudar Pero si subes de nuevo te cuidas, porque ya sabes que no hay vuelta atrás Jantidanti en la pared se subió, se cayó y se quebró La historia dice que él nunca volvió a ser el mismo que fue Jantidanti, que imprudente, ahora sí que bien herido estás El doctor te puso mil vendas y unos días reposarás Jantidanti en la pared se subió, se cayó y se quebró La historia dice que él nunca volvió a ser el mismo que fue Jantidanti, que haremos contigo, ya sabemos que no cambiarás Construiremos una pared muy especial para que siempre puedas jugar María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Un día el colegio la siguió, aunque no se podía Los niños quisieron reír, y reír, y reír Los niños quisieron jugar al verlo llegar La maestra lo sacó, lo sacó, lo sacó La maestra lo sacó, pero cerca se quedó Con paciencia le espero, espero, espero Con paciencia le espero, fuera del colegio Pero él la quiere tanto a María, María Pero él la quiere tanto que los niños no entendieron Hay entre ellos mucho amor, mucho amor, mucho amor Hay entre ellos mucho amor, la maestra contestó María tiene un corderito, un corderito, un corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás En Arizona vivo, mi mamá me dejó aquí Me dicen que tuvo que irse y solito yo aprendí Me dicen que tuvo que irse y solito él aprendió Oh, Susana, soy un super vaquero Cuando ayuda necesites, aquí siempre yo estaré En Arizona vivo y camino muy feliz Casi todos me respetan, aunque rebeldes siempre habrá Oh, Susana, soy un super vaquero Oh, Susana, soy un super vaquero Cuando ayuda necesites, aquí siempre yo estaré En Arizona vivo, en el bar me encontrarás Pero si hay algún peligro, yo defiendo a mi pueblo En Arizona vive, en el bar lo encontrarás Pero si hay algún peligro, él defiende a su pueblo Oh, Susana, soy un super vaquero Cuando ayuda necesites, aquí siempre yo estaré En Arizona vivo, un lugar conservador Me metieron en la cárcel por salvarlos del ladrón Oh, Susana, soy un super vaquero Oh, Susana, soy un super vaquero Cuando ayuda necesites, aquí siempre yo estaré Oh, Susana, soy un super vaquero Cuando ayuda necesites, aquí siempre yo estaré El gato se distejo y se cayó al pozo A Pablo le salió, el niño travieso Hay que rescatarlo, grito Pedro asustado Mamá se enfada un rato, quiere mucho ese gato Vamos a buscarlo, corre Pedro al pozo Quien tiró al gato, de nuevo en el pozo Quien rescata al gato, no cuesta adivinarlo Mamá se enfada un rato, quiere mucho ese gato Es bueno y divertido, por eso hay que cuidarlo Y si lo observas bien, nos ayuda a espantar roedores ¡Suscríbete al canal! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad, la gente en el autobús saltando va, saltando va, saltando va, la gente en el autobús saltando va por toda la ciudad, los limpiadores del autobús suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, los limpiadores suben y bajan por toda la ciudad el conductor sonando el claxon va, pipipi, pipipi, el conductor sonando el claxon va por toda la ciudad el conductor enciende las luces, las luces, las luces, el conductor enciende las luces por toda la ciudad el conductor acelera el motor bum 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 el conductor acelera el motor por toda la ciudad los niños lloran en el autobús guau 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 los niños lloran en el autobús por toda la ciudad Las mamis de los niños hacen shh 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 Los papis de los niños hacen shh 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 por toda la ciudad Las mamis a los niños dicen te quiero, te quiero, te quiero Los papis a los niños dicen yo también por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Los limpiadores del autobús suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los limpiadores suben y bajan por toda la ciudad La gente en el autobús saltando va, saltando va, saltando va La gente en el autobús saltando va por toda la ciudad El conductor acelera el motor El conductor acelera el motor por toda la ciudad El conductor acelera el motor por toda la ciudad Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo seguirás? ¿Qué nos vamos a jugar? Mi papá quiere pescar Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo seguirás? ¿Qué nos vamos a jugar? Mi mamá el sol tomará Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo seguirás? ¿Qué nos vamos a jugar? Mi hermano libre va Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo seguirás? ¿Qué nos vamos a jugar? Mi mamá el sol tomará Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo seguirás? ¿Qué nos vamos a jugar? Mi mamá el sol tomará Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo seguirás? Lluvia, lluvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar Y siento que me escuchas porque el sol calienta ya Flota el bote, el bote flota la, 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 la Suavemente por el río vamos a pasear Flota el bote, el bote flota, li, du, li, du, la Suavemente por el río vamos a pasear Flota el bote, el bote flota, la, 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 la Pasa el gato con su bote, miau, 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 miau Flota el bote, el bote flota, li, du, li, du, la Suavemente por el río vamos a pasear Flota el bote, el bote flota, la, 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 la Si en el río hay cocodrilos podemos gritar Flota el bote, el bote flota, li, du, li, du, la Si despierto a un león, el nos va a gruñir Flota el bote, el bote flota, la, 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 la Si ves un ratón que habla, que te va a decir Flota el bote, el bote flota, la, 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 la Algunas ovejas nos prestan su piel Y ellas pronto les vuelve a crecer Para los lugares que sufren el invierno Las necesitamos para protegernos Algunas ovejas nos prestan su piel Y ellas pronto les vuelve a crecer Para los lugares que sufren el invierno Las necesitamos para protegernos Algunas ovejas nos prestan su piel Y ellas pronto les vuelve a crecer Y ellas pronto les vuelve a crecer Para los lugares que sufren el invierno Las necesitamos para protegernos Algunas ovejas nos prestan su piel Y ellas pronto les vuelve a crecer Y ellas pronto les vuelve a crecer Para los lugares que sufren el invierno Las necesitamos para protegernos Y ellas pronto les vuelve a crecer El perro que ríe en el pico mago El gato al violín La vaca salta hasta la luna El perro que ríe porque es divertido Quiero probar al plato y al cucharón La vaca salta hasta la luna En la vaca salta hasta la luna El perro que pierce alabón El perro que a la cara salta Y las corta salta hasta la luna Galea re GRU Y el mago mago, el gato al violín, la vaca salta hasta la luna El perro que ríe porque es divertido ver al plato y al cucharón Y el mago mago, el gato al violín, la vaca salta hasta la luna El perro que ríe porque es divertido ver al plato y al cucharón La, 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 la Brilla, brilla estrella mía, me pregunto qué serás. En el cielo volarás, como un diamante brillarás. Brilla, brilla estrella mía, quiero verte titilar. Cuando el sol se esconde allá, todo oscuro quedará. Luego tú aparecerás con tu luz aquí y allá. Brilla, brilla estrella mía, me pregunto quién serás. Brilla, brilla estrella mía, me pregunto quién serás. Brilla, brilla estrella mía, me pregunto quién serás.